Muy bien. Como hice, como dije la vez pasada, este es el único libro en español que habla de este tema y yo creo que este es el tema que tenemos que ver todos, que hay que estar al tanto. Así que, Avner, me gustaría que nos dijeras cómo te ha ido después de la primera entrevista, qué te pareció, te gustó, cómo estuvo. Buenas noches para mí, ¿no? Yo que estoy aquí en este lado y yo te saludaría si estuvieses aquí de buenas noches, pero tú estás allá de tardes. De tarde estoy yo. ¿Por qué no escribo también de libros del Nuevo Testamento? Porque se necesita de esa parte de la Biblia, ya que no tenemos mucho y por ahí criticó a quien tú criticas también. Uno de los comentaristas muy conocidos en América Latina. Pero sí, fue una semana de bendición y estamos aquí de nuevo para compartir algo de la investigación. No solamente motivado para que adquieran el libro, sino motivado para que aprendan algo más del libro de Abdias. Puntualmente hoy hablaremos de Abdias. Y también le quisiera decir a todos que el video está la vez pasada solo estaba para mis amistades. Ahora está para todos. Así que no está limitado a solo mis amistades. Así que cualquiera, si ustedes quieren invitar a alguien que no es que no es amigo mío para que lo venga a ver, no hay problema, lo van a poder ver. Entonces, este segundo capítulo trata, y le estaba diciendo yo a Abner antes de comenzar, es como un mini comentario del libro de Abdias. Yo creo que esto, para mí y para el sentido de adquisición, esto le da más valor a un libro, porque si ustedes nunca han tenido un comentario de Abdias, el libro sirve también como comentario de Abdias. El capítulo 2, por eso es largo, es una introducción. Y esto se va a tratar del capítulo. Así que hay bastantes cuestiones y bastantes cosas que tiene este capítulo. Así que yo quisiera que Abder nos diera, ¿cómo diría? Nos diera un tour del libro de Abdias. Ok, muy bien. Primero, sí, el capítulo 2, probablemente, sería un mini comentario. Y si ojeamos, o los que pueden, los que ya adquirieron el libro, va desde la página 39, que es donde inicia el capítulo 2, hasta la página 117. O sea, en matemáticas, sería este gruesor, ya es un librito, ¿no? Sí. De más o menos unos 90 páginas de escritura, sin contar la bibliografía, o la bibliografía vendría después. Entonces, si añadimos la bibliografía y otros datos más, sería ya un libro de 120 páginas. Y solamente para el libro de Abdias. Sin embargo, debo decir que para hacer un comentario exegético del libro de Abdias todavía le falta. Porque el lente con que se analizó el libro de Abdias es el lente antiedomita. El lente de ver los versículos que hablen contra la nación de Edom. Entonces, no se puso mucho énfasis en algunos versículos, especialmente el versículo 15, una línea, el versículo 16, otra, casi todo el versículo 16, casi no se analizó. Entonces, la última parte, la última parte de Abdias, se analizó menos porque la mitad trata de Edom y la otra mitad trata de Israel. Por supuesto, se hizo la comparativa entre el futuro de Edom y el futuro de Israel, o el futuro de Judá. Ya en un futuro tengo planeado el deseo de profundizar más el libro de Abdias y sacarle un comentario exegético, propiamente el comentario exegético de este libro de Abdias. Muy bien, un panorama muy especial sería que nosotros veamos el libro de Abdias como un libro especial. Comencemos diciendo que Abdias tiene 21 versículos. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, con solamente 21 versículos. Pero aún así, el libro de Abdias es el más discutido. Un libro problemático, un libro que cuesta entender. Por más pequeño que es, es difícil. Ya en la sesión anterior... Es bueno oírte eso, porque a mí siempre me critican que yo complico todo, así que qué bueno, que hay otro que también hace lo mismo. Bueno, teniendo un paréntesis, es que uno hay que investigar lo más que se pueda, hay que hacer lo más profundo posible. Y a veces, como dicen los teólogos o los biblistas, investigan cosas que nadie más está interesado. Pero creemos de que podemos aportar a una física. Muy bien, entonces, venía diciendo, recordando lo que en la sesión anterior hablamos de San Jerónimo. San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, él escribió dos comentarios diferentes de Abdias. El primero fue un comentario alegórico. El tipo de hermenéutica que hoy en día gusta a cierto sector del evangelicalismo, de decir, esto dice así, pero debe entenderse de otro modo, espiritualizar el texto. Eso fue el primer comentario. El segundo comentario de Jerónimo, o San Jerónimo, al libro de Abdias fue más moderado. Dicen que fue no tan alegórico. Y él confesó que cuanto más breve, más difícil. Abdias, por más breve que es, es muy difícil de interpretar. Y a mí me gustaría que ustedes se den la tarea de leer el, digamos, el libro de Abdias, no solamente en su, en la Reina Valera, que sería la versión oficial de la sacra del evangelicalismo. Yo lo uso, predico de la Reina Valera, pero aún así no hay que quedarnos solamente con ella. Hay que leer un poquito más, hay que analizar, escudriñar en otras traducciones. Ahora, quiero permitirme que en estos momentos analicemos un poco. Voy a compartir mi pantalla, por supuesto se va a ver algo aquí primero y luego. Muy bien. Yo espero que ya se esté transmitiendo. Ya se esté viendo. Solamente comparar en tres traducciones. Podríamos comparar con más. Yo tengo aquí mi Biblia para comparar con más. Mi software. Pero vamos a comparar con tres para que vean la gran diferencia. Y luego comparar con mi traducción. La traducción que yo hago. He aquí, pequeño te he hecho, entre las naciones estás abatido, dice Reina Valera 60, en el versículo 2. Pero en este lado dice, he aquí, te haré pequeño entre las naciones y serás despreciado en gran manera. Hay una diferencia. Te he hecho y te haré. La Biblia de Jerusalén dice, pequeño te he hecho. O sea, te he hecho insignificante. Hasta ahí vemos diferentes tiempos que se ha usado para traducir ese versículo. En el versículo 5, dice, ¿cómo has sido destruido? Otro. ¿Cómo quedarías destruido? Dice la otra traducción. Y aquí tenemos, ¿cómo has sido arrasado? Estamos viendo diferencias de traducciones en cuanto al tiempo. Se supone que deben seguir el mismo tiempo porque están usando el mismo texto hebreo. El versículo 7, dice, todos tus aliados te han engañado. Te han engañado, Reina Valera 60. Y hasta aquí, dice, todos, hasta la frontera que echarán ese otro tiempo. Te han reducido a tus confines, tus aliados. Ya, vemos diferencia de tiempo. Aquí, en el versículo 12, solamente mostrando ejemplos. No debiste haber entrado por la puerta. No debiste, es un tiempo diferente de no entres por la puerta. O no entres por la puerta. Aquí estamos al mismo tiempo, tanto la Biblia de Jerusalén como la Biblia de las Américas. Entonces, yo les invito a leer y comparar. Mi traducción, por supuesto, va a tener ciertos matices un poco diferentes en ciertas partes. Entonces, vamos directamente a mi traducción, la traducción del libro de Abdias. Y comienzo con esto. Visión de Abdias, sería el título. Luego, así dice Yahvé, y uso esto en el libro, muy a menudo, frecuentemente, para reemplazar lo que en la Reina de la Era 60 aparece como Jehová. Porque todos aquí debemos ya asumir que Jehová no es el nombre, digamos, exacto de lo que sería el nombre de Dios. Hace, digamos, 2.000 años, 2.500 años. Es, digamos, un... Tiene las vocales de otra palabra, de Adonai. Entonces, no sabemos cómo se pronuncia ciencia y arte. Algunos dicen Yahvé. Y yo, para no caer en tanta discusión, directo pongo las cuatro consonantes, que serían las correspondientes a esta palabra. Esta palabra que tiene las vocales de Adonai. No, perdón, Elohim. En este caso es Elohim. Porque aquí está Adonai. Aquí está Adonai y la siguiente tiene las vocales de Elohim. Y los judíos no leen esa palabra. La palabra hebrea es, los reemplazan. Aquí dice, Ko amar Adonai Elohim leedon. No dicen Yahvé, no dicen Jehová, no dicen nada. Reemplazan. Eso ya deben saberlo. O si no lo saben, pues, aquí les traigo la información. Entonces, cada vez que aparece el nombre de Dios, las cuatro letras hebreas, yo traduzco con estas cuatro consonantes, parecido a lo que hace la Biblia textual. El textual usa esa forma. Y también puso en gris las frases que aluden a Adon, para decir de alguna manera cuánto se remite al mensaje a Adonai. Que es casi todo el libro. Yo cuando dije, solo de Adon habla. Y te voy a decir una cosa. Aquí voy a revelar un poco de mi liberalismo. Me puse a pensar, si solo está hablando Adon, ¿por qué lo dejaron en la Biblia, en el Antiguo Testamento? O lo que estabas explicando también acerca de por qué, cómo es que se hizo el libro. Pero bien interesante ver esto. O sea, el pensamiento, dije, como muchos también cantar de los cantares, lo cuestionan, que por qué está en el Antiguo Testamento. Adon, con respecto a la canonización de Adon, a mí me gustó lo que dijiste en la página 45. Lo único que queda es trabajar con el texto en su edición final. Me encantó cuando dijiste eso. Eso se llama el método canónico de interpretación. El método, no diría propuesto, pero dado en realce por Chilts. Sí, y lo que los agarra también es el, tanto Chilts, Chilts, en español sería, como también otros, también otros expertos del Antiguo Testamento, y también del Antiguo Testamento, para ver, estarnos quebrando la cabeza, si es una composición, si es de verdad de Pablo, o lo que sea. Tratemos con el texto y veamos qué conclusión sacamos. Ahora, esto es muy interesante, voy a volver a ese asunto ahorita, y permíteme compartir pantalla. Voy a terminar de qué trata el libro, y luego voy a retornar a lo que estás diciendo sobre composición. Ok. Voy a... Y solo para aclarar, mientras haces eso, yo creo que a ti es palabra de Dios, ok, antes que me vayan a crucificar a mí. Acuérdense que Lutero también cuestionaba cierta canonización de Santiago, de Apocalipsis y de Hebreos, así que no me crucifiquen a mí, por favor. Ok. Muy bien. Luego respondo a la pregunta, ¿por qué está en el canon el Abdias? Entonces, lo que hice fue poner en gris las secciones hebreas, porque sé que hablan de Edom, y la traducción al español, esta es mi propia traducción, y en otra diapositiva, yo digo, traducción de Bartolo, está en negro, está en negrilla, esta traducción que habla de Edom. Y los que no están en negrilla, de alguna manera, no se refieren a Edom directamente o el sentido es más para Israel. Aunque aquí, aunque no puse en negrilla, sí se condena a Edom. Dice, los quemarán y consumirán y no quedará sobreviviente. Por eso está aquí, ¿verdad? Por eso está aquí en gris. Está en gris, está en el siglo XVIII. Otra cuestión de que hay que reconocer en el libro de Abdias, y justo antes de que se me olvide, es que Abdias es poético, y la mayor parte de los libros proféticos son poéticos. Esto es dato que muchos no saben, porque en la Reina Valera 60, en nuestra amada traducción, oficial, vamos a decirlo así, no han hecho una traducción, una traducción poética. Lo han colocado como si fuese puesta. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, no hace justicia al hebreo, porque la poesía hebrea tiene paralelismos, y en Abdias vamos a ver paralelismos. Lo más probable es que del versículo 1 al versículo 18, tengamos poesía, los versículos 19 al 21 sean prosa, sean cuestión ya de redacción. Por eso está puesto también en esta forma. ¿Por qué está en el cano este libro? Porque justamente habla de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el soberano que va a juzgar a todas las naciones, según el versículo 15. Cercano hasta el día de Yape, contra todas las naciones, tal como tú hiciste, se te hará. Entonces, ¿a quién se presenta aquí? Al Dios que es soberano, juez del universo, y que va a defender la causa del oprimido o la causa del débil, en líneas generales. La causa del débil, porque aquí Israel está sufriendo. Y el último versículo, también se puede leer cristológicamente, el último versículo dice, y el reino será de Yahvé, en el versículo 21. Así concluye. Y el reino será de Yahvé, y desde la lectura cristiana podríamos decir quién es el rey, según el Nuevo Testamento, pues es Cristo mismo. Entonces, al día, aunque no mencione directamente a Jesús, podría asociarse con Jesús. Escatológicamente. Desde nuestra teología cristiana, trinitaria, Yahvé mismo es Dios, y ahí está Cristo Jesús. Y el reino, por la revelación progresiva, y aquí ya estoy recurriendo pues a teología, la revelación progresiva, sabemos de que el reino de Yahvé, o el reino del Padre, se va a entregar al Hijo. Eso es lo que nosotros entendemos a la lectura del Nuevo Testamento. Muy bien. Eso entra al cano justamente por eso. El Dios que hace justicia, el Dios que defiende a su pueblo, el Dios que va a reinar, entonces, no hay duda de por qué entre al cano. El problema está en la lectura, que podemos hacer lectura edificativa. Allí es donde está el problema. La mayoría de los cristianos no leen abdias, porque no le encuentran nada espiritual. O no le encuentran nada espiritual. Eso le decía a mi esposa, jamás, jamás he oído una predicación del libro abdiasa. Nunca la he oído. Yo he escuchado, pero solamente para criticar a cierto sector de los hermanitos, a la luz del versículo 3. El versículo 3 dice, el reino de la valera, porque aquí en mi traducción, es diferente. En la reina de la valera dice, por la soberbia de tu corazón. Y dice, ah, así como Satanás, juega por su soberbia, y usan ahí Isaías, y Ezequiel, mencionando al diablo, y asocian, así Dios te va a derribar, si eres soberbio, si eres orgulloso. Pero no entienden la cuestión geográfica. Y yo allí, en mi comentario, mi mini comentario, explico que sería mejor la traducción, el exceso de confianza de tu corazón te ha engañado. No soberbia, porque soberbia podría ser insolencia, rebeldía, sino aquí más es el exceso de confianza, como punto céntrico, porque ellos vivían en una zona pétrea, rocas, que sería bueno buscar una imagen ahorita, para mostrarles dónde vivían los edomitas, y ellos decían, no nos van a conquistar aquí, no nos van a conquistar aquí, porque nadie los ha conquistado en el pasado, y al decir verdad, muy pocas veces lo han conquistado en esa zona pétrea. Entonces, ellos se sienten muy confiados, porque viven en las rocas. Otra segunda razón de confianza es lo que voy a explicar luego en el libro, es que se sienten seguros por tener aliados poderosos como Babilonia. Eso no dice Abdias, pero se puede sacar a luz ese tema. Y Dios dice, aunque tú tengas tu morada en lo más alto, y por interbólicamente, exageradamente, Dios dice, aunque hagas tu miedo en las estrellas, de ahí te voy a derribar. Vamos a volver a la pregunta que hiciste, o bueno, el comentario que hiciste sobre la lectura canónica. Y allí yo estoy de acuerdo contigo en que debemos poner mucho énfasis en el texto final. Es bonito para un investigador, y a veces uno se entretiene en estas cosas, estar buscando vamos a llamarlo así, etapas formativas. Es bonito buscar las campas y decir, a ver, esto puede haber escrito a alguien, esto, lo otro, lo que hizo Wellhausen con el Pentateuco, buscarle los cuatro documentos y de ahí después de Wellhausen se pidieron otros más otros que promovieron más textos o más documentos previos al Pentateuco y uno se puede detener y se pierde digamos el objetivo más para nosotros los evangélicos o cristianos en general de que la Biblia es palabra de Dios, es escritura inspirada por Dios y útil para larguir, corregir, mistura y justicia, bueno, para fin de que el hombre de Dios esté preparado por toda buena obra. Entonces, se pierde ese enfoque, nos perdemos en los detalles y olvidamos el propósito final. Pero esos investigadores entran en estudios que muestro aquí en esta página, dice, el libro de Abdias es la combinación de dos combinaciones separadas va a ser una opinión. O sea, del versículo 1 al 14 alguien lo compuso y el versículo 15a al 1621 otro lo compuso. Hasta ahí, según la opinión de la mayoría de los investigadores, en Abdias habría dos etapas redaccionales. Estamos todos estos que están aquí opinan eso. vamos con la siguiente opinión. El otro grupo de personas que opinan el libro contiene tres composiciones separadas. Versículos 1 al 14 y 15b por Abdias un Abdias histórico versículo 15a y luego 16 al 18 por otra persona en otro tiempo y versículo 19 al 21 por otra persona. Killer atribuye el versículo 1 al 15 al profeta el versículo 16 al 18 posiblemente a otro profeta que vivió en la misma época y versículo 19 al 21 a lectores posteriores del libro. El y Asis divide en tres oráculos bueno y compuestos después del 1586 y luego los últimos después del exilio. Rick Mason este ya un poquito más exagerado pone en cuatro etapas redaccionales cuatro etapas redaccionales pero no es el único vamos más en la siguiente página quizá los puntos de vista más extremos son los de Robinson y Wimmer Robinson ve en el libro una colección de ocho fragmentos ocho etapas redaccionales y cada uno circulaba en forma aislada imagínate 21 versículos solamente 21 versículos y ocho ocho partes están circulando de forma aislada y Wimmer propone un complicado desarrollo de seis etapas en las que subdivide atómicamente versos individuales o sea todos están buscando etapas redaccionales aunque tenemos un grupo de académicos van a decir muy conservadores que ven la unidad original del libro que tienen las propias palabras del profeta es bien caótico si estamos diciendo porque porque un profeta o sea si yo estuviera viendo en esos tiempos y me dijeran esta es una profecía y me doy cuenta bueno pero la profecía fue dada por tanto gente y cada quien estuvo diciendo cosas yo creo que la gente de ese tiempo también pensaba bien y no iban a estarse tragando todo eso ahora mira lo mencioné en la charla anterior es un es un brillante académico a decir verdad he escrito muchos comentarios desde la perspectiva crítica desde la perspectiva crítica histórica y muy buenos tiene su comentario de abdías que son no sé 400 páginas solamente de abdías y él va a decir de manera clara sería imposible ubicar al abdías histórico y un seguidor de él va a decir que el título de abdías puede ser una invención piadosa o sea que el abdías nunca existió y solamente pusieron abdías porque abdías significa siervo de dios porque el hebreo es y el nombre de abdías es el servidor de dios el servidor de Yahvé entonces lo que vemos aquí es justamente un que están viendo el libro de abdías pequeñito y con tantas etapas de desarrollo y yo no dudo y eso sí tampoco quiero parecer liberal de que en otros libros proféticos sí haya un desarrollo editorial o sea creo que el libro de Isaías sí hay un desarrollo editorial en Jeremías no creo en Ezequiel quizá un poco si hay un desarrollo pero en abdías no muy pequeño para hacer eso y se podría se le cayó la se le podría ser que se queda ahí podría ser que el abdías histórico si si no escribió por lo menos declaró lo que está escrito ahí pero cuando interpretemos a días hay que verlo como texto final o sea desde el versículo 1 al versículo 21 y eso es lo que se acepta como texto canónico eso es lo que se acepta como palabra de Dios el problema con los críticos es que al hablar de etapas ya no sabes cuál es el autorizado o si esto es invención o a cuál era esa autoridad y allí si yo 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 no creo más que nada porque soy muy cristiano y muy teadoso digamos en mi fe no creo en un Dios inventado una cuestión literaria que la gente quiera decirlo por decir interesante interesante de que de que es una lucha de querer saber cómo quién fue la persona cómo se compuso el libro y esto requiere yo estaba viendo no había encontrado cómo poder compartir el screen pero busqué Edom Antiguo Testamento o Old Testament y allí encontré como dijiste tienen el es un lugar bien árido en el sur de Israel no no aún estoy aprendiendo a usar esto pero pero aquello yo le insisto a que lo busquen en Google Edom in the Bible o Edom en la Biblia también se puede decir y en las imágenes y van a ver que Edom como es como se lo describe el libro así es cesárea en el Negev prácticamente ok bueno más a lo que hoy sería Jordania porque en el Negev está al sur eso sería la etapa posterior posterior a ok lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente vamos a ver lo que es Jordania permítame compartir y hay una maravilla del mundo allí que es Petra Petra roca entonces vamos a compartir para nuestros amigos que quieran conocer un poquito más de de esto tenemos a Petra esto es muy famoso ahí está ya dentro de la maravilla del mundo Petra salió salió hasta en Transformers si no me equivoco bueno no vi la película bueno aquí la zona rocosa zona árida bueno aquí esto me gusta más de abajo las personas y fíjense arriba y aquí en estas partes donde tenían sus cuevas donde tenían sus escondites aclaración esta estos templos de de Petra no lo hicieron los edomitas así en ese arte lo hicieron los navateos posteriormente pero el lugar no ha cambiado o sea las montañas no han cambiado lo que cambió fue la construcción eso sí la construcción de estos magníficos templos o zonas son construcciones navateas y no necesariamente edomitas pero en ese lugar se asentaron los edomitas pues Petra o Zela está es este lugar solamente para que puedan puedan ver y los navateos eran desde el año 400 antes de Cristo al año 106 antes de Cristo fue un reino que estaba ahí sí los navateos vinieron de Arabia entonces de Arabia subieron conquistaron Edom y Edom fue de alguna manera arribado o fue expulsado de su tierra y allí sí habitan en la parte sur entonces la profecía se cumplió sí pero no necesariamente y aquí si hago una aclaración no necesariamente con los navateos todavía ya comenzó su cumplimiento en el libro perdón en el año 551 con este Nabónido y ahí los expulsan y luego vendrán los navateos y así hasta el final al día se cumple por lo menos en la parte histórica los primeros 15 versículos se cumplió tal cual hoy en día podemos decir que el cumplimiento es tal cual el del libro de 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 abdías en los primeros versículos últimos versículos dejamos para una futura discusión que eso no he tratado en mis libros necesariamente pero sí hay una esperanza muy bien ¿tienes alguna pregunta? no 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 alguna pregunta de los que están viendo porque hay 18 personas viendo han estado hasta 25 personas viendo así que si alguien tiene una pregunta estoy viendo yo las preguntas así que aún tenemos media hora si alguien quiere hacer una pregunta acerca de esto o de la metodología que estamos hablando más que todo que Abner está proponiendo y yo espero que yo tuve muy buenos comentarios de que que nuestra pasada conversación Abner cómo leer la Biblia unos cuantos me dijeron no sabíamos que requería tanto leer la Biblia para entenderla a esa profundidad yo le dije bueno es una maestría es algo que tiene que ser bien profundo pero pero sí está disponible un libro y uno puede aprender de los libros también muy bien tenemos todavía tiempo ¿verdad? sí tenemos media hora ok voy a compartir pantalla y hablar y hablar someramente de algo del libro y si tenemos tiempo en otra charla completamos la cuestión de Abdias o pasamos al tema de comparativo con otros libros proféticos para que se vayan emocionando nuestros hermanos que van a comprar o ya compraron el libro muy bien vamos a compartir pantalla y esta es lo vamos a hacer vamos a cargar desde aquí ok esto lo que van a ver es digamos el contenido del libro es el contenido del libro de que trata la cantidad de páginas muy bien entonces la introducción pues va desde la página 23 hasta la página 38 de la página 39 sería el segundo capítulo el que estamos viendo ahora tiene su introducción cuestiones introductorias quién es el autor la fecha de composición contexto histórico y de ahí viene un mini comentario lo que llamo análisis explicación del oráculo antiedomita y allí concluye desde la página 39 hasta la página 117 son dos páginas de conclusión luego el último capítulo o el tercer capítulo es comparar el libro de Abdias con otros pasajes proféticos que mencionen a Edom ahí está y eso hablaremos quizá en otra ocasión muy bien lo que ya había comentado en la reunión anterior era que yo puse las palabras hebreas aquí y en corchete como es la pronunciación más cercana para los que no saben hebreo van aquí y pronuncian digamos lo más cercano posible luego tenemos el pie de página que va a demostrar que la investigación es muy seria muy rígida muy que cumple por lo menos los estándares mínimos para una tesis y luego pues para ser considerado un libro exegetico y académico y esto es muy importante esta imagen porque me va a mostrar las tendencias de ver a Abdias si Abdias escribió primero Abdias influye en los demás libros progéticos y hay varios autores especialmente antiguos que van a tener esta tendencia inclusive tu amigo que siempre como dicen en Perú siempre rajas es tu paisano es tu paisano no 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 otro un americano ah otro amigo ah otro mis amigos grandes ok está bueno un famoso que tiene muchos comentarios en español muchos comentarios exegeticos ok tú 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 yo 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 lo leo y eh eh esa información de su libro ok él va a decir me estoy refiriendo a MacArthur en su comentario MacArthur él va a decir que Abdias eh es el primer libro o por lo menos se escribió por el año ochocientos y tantos eh y de alguna manera va a influir en los otros libros proféticos la segunda eh tengo aquí eh segunda postura es ver eh que algunos dicen Abdias escribió antes del exilio otros dicen que en el exilio y otros pues en el post exilio y esto es lo que hace rato mirábamos ¿no? eh versículos uno está el exilio y luego en el exilio y el otro en el post exilio pasemos esto ya hablamos de esto esto es lo que decía eh San Jerónimo cuanto brevius es tanto difícil eso decía Jerónimo ya esto es lo que ya les mostré hace ratos mi propia traducción del libro de Abdias tú preguntaste cuál es la estructura la estructura del libro de Abdias 21 versículos y este diagrama es ofrecido por eh Daniel Bloch profesor del Wheaton College si no me equivoco eh él escribió un comentario de Abdias y fíjense bien su propuesta el preámbulo sería el versículo uno luego el inicio del juicio del dos al diez luego del once al catorce sería la acusación y recitación de crímenes del quince al dieciocho sería el clímax donde ya se anuncia el fallecimiento o la destrucción definitiva de Edom y diecinueve el veintiuno es el desenlace la restauración de Jacob de 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 Judá de Israel este es mi bosquejo y creo tener eh cierta razón este bosquejo eh creo que grafica bien lo que trata el libro el título del libro es visión de Abdias luego tenemos una introducción al oráculo que dice juntémonos en batalla contra ella o sea contra Edom luego viene una sección grande de los versículos dos al catorce que sería la sección de sentencias y acusaciones de Yahvé contra Edom los versículos dos al cuatro es la condena a Edom una condena digamos pequeña todavía la sentencia es te haré pequeño y la acusación el exceso de confianza lo que ya hace rato decía luego tenemos una condena que se intensifica del versículo cinco al catorce se menciona sentencias vas a perder bienes y acervo dice que te van a rebuscar en tus lugares escondidos los buscadores van a pisar todo bueno etc luego versículo siete tus amigos se van a dar la espalda pérdida de sabiduría pérdida de guerreros y exterminio para siempre luego viene una serie de acusación en el día de tu hermano no deberías haber hecho esto lo otro en esta cuestión en esta estructura llama la atención que primero se le da la sentencia y luego se hace la acusación primero se sentencia y luego se acusa es como imaginemos a un padre o una madre que primero castiga a su hijo y luego dice ¿por qué te castigas? y eso de alguna manera crearía cierta inconformidad algunas personas algunos muchachos niños pero aunque suele pasar suele pasar en la vida real te castigan y uno no sabe por qué y luego te dicen por esto por esto por esto lo normal es primero te acuso te digo hiciste esto ahora viene tu castigo bueno esta es la peculiaridad del libro de Abdias y finalmente hay un desenlace al futuro de Edom y el futuro de Judá e Israel que presumiblemente es la restauración ¿dónde estaba Edom? este también es un dato que nos va a ayudar muchísimo tradicionalmente tradicionalmente Edom estaba aquí esta es su área geográfica ¿ya? esta es su área geográfica la parte de abajo vean Edom ¿verdad? vean Edom esta es su área geográfica y aquí está tras la división del reino entre Israel y Judá tenemos aquí la división en el año 931 antes de Cristo hubo una división ¿ok? tras esa división entonces vemos este mapa ubiquen bien a Edom Edom está aquí y por aquí va a estar Bósra y Petra por aquí bueno vamos a otra imagen esto está en el libro de en el libro de Bloch hago una aclaración en mi libro no hay mapas porque es muy caro hacer mapas ok pero esto pueden pueden grabarse aquí está la zona geográfica del libro de Apías y quiero que vean ¿dónde está Edom? Temán es anunciado en el versículo 9 en el versículo 9 y se menciona en los últimos versículos Samaria Gilá Galat los Tierra Filisteo la Sefelá el Negev el Sefarad y el último menciona a los exiliados de de Sefarad y muchos intérpretes lo ven como que es España porque los judíos sefardíes pero es muy probable y aquí sigo la opinión de Daniel Bloch que Sefarad esté aquí en este lugar porque fueron como dice ahí exiliados entonces ya sea por Babilonia o por Asiria estos fueron exiliados a esta tierra y aquí hay un pueblo llamado Sefarad bueno este es mi punto ahora vamos más adelante esto ya es un mapa esto ya es un mapa en la conquista de Judá y posteriormente y llevados al cautiverio pueden buscar esto en Lobos mapa de Lobos llama la atención esto miren esta línea roja cuando son transportados estos o antes de eso inclusive porque hay una ostraca una ostraca es que es una cerámica como una vasija quebrada ya pero en esa vasija estaba escrito un reporte donde un general judío que está aquí en Arad por ejemplo la ostraca de Arad decía que Edom está viniendo o está llegando a su territorio en la época del rey Ezequiel ok entonces estaban invadiendo territorio que le corresponde a los judíos ya hay una transitaria y eso es una molestia grave y por eso Ezequiel va a decir algo muy importante va a decir por cuanto dijiste esas dos naciones esas dos tierras serán mías y las poseeremos aunque Yahvé haya estado allí y conocerás que yo Yahvé he escuchado todas las blasfemias que profetiste con los montes de Israel ¿qué dijeron los Edomitas? Edomitas porque ahí dice serranía de Seir los de Seir perdón ¿qué dijeron? están destruidos nos han sido entregados para que los demoremos demoremos entonces están codiciando esas tierras y no solamente los codician sino que toman posesión esto ya es un mapa del retorno el retorno post exilio y aquí vemos Idumea ya ocupa territorio judío porque mira aquí está Hebrón Lakish Zikla Ará o sea cuando estaban en el exilio estos judíos los Edomitas porque Idumea es en griego se llama así y alguien bien importante con el testamento era de los Idumeos si podemos comentar eso después pero lo estoy apuntando porque entonces ya vamos entendiendo lo que va pasando en el nuevo testamento es bien bien importante saber por eso es lo que disculpa que te corte pero por eso que yo le hacía énfasis el libro es pequeño pero descubre y hace entender muchas cosas si y me hace recordar de lo que estás anotando porque di una conferencia respecto de mi libro y alguien hizo una pregunta justamente sobre Herodes porque mi libro no trata de eso y como hablábamos hace rato tampoco mi énfasis es de conspiraciones y ver cuestiones futuras yo quiero hablar del texto exégesis del texto y luego todas las demás cuestiones que pasaron en el futuro eso no me consta porque no está en el texto pero me hicieron una pregunta y no sé si el Espíritu Santo me iluminó en ese momento para responder algo muy puntual que luego te lo pueda decir o bueno que luego cuando termine esto te puedo responder tu pregunta bueno el cuándo no el cuándo podríamos responder cuando sucedió eso quizás esto podríamos hablar en otra charla ok esto que está aquí es una imagen encontrada en territorio de Domita y es la inscripción de Nabónido Nabónido que sería el digamos uno de los reyes de Babilonia no está mencionado en la Biblia pero es el papá de Belsasar ese sí está mencionado creo que es el nieto de Nabucodonosor Nabónido en el 551 conquista Edom vamos por acá conquista Edom y deja aquí su recuerdo este es el rey y ahí están los títulos reales y dónde saqué esa información pues de la sociedad de arqueología bíblica muy importante esto luego las telas las crónicas de Nabónido y ahí está escrito en letras uniformes va a decir lo siguiente en el tercer año en el mes de Kisleu el rey reunió su ejército y a Nabutatán Azur de Amaru pusieron cuarteles en frente de Edom y las numerosas tropas la puerta de entrada de Siti y el rey mató y él mató las tropas y eso está publicado en las crónicas metropotámicas por la sociedad de literatura pública por eso el libro dice que es también está recurriendo a la arqueología toda la evidencia que nos pueda permitir entender mejor el libro de Abdias entonces para estar de alguna manera concluyendo este asunto puedo decir que Abdias se cumple en primer lugar con la conquista de Nabut en el año 551 y de allí va a continuar va a continuar Edom sufriendo ataques de otros de los árabes los de tribus vecinas y por eso me gusta eso lo vamos a ver quizá en una próxima charla pero ahorita lo quiero solamente mencionar a Malaquías capítulo 1 la fe Edom no va a ser restaurada nunca más Malaquías esperamos que se cargue ahí está lo volvemos a leer en otra ocasión si deseas dice yo he amado dice Yahvé dice Jehová bueno está ahí Reino de 60 yo os he amado dice Jehová y dijisteis en que nos amaste dice Israel en que nos amaste no era Esaú hermano de Jacob dice Jehová yo amé a Jacob y a Esaú abarresí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto cuando Edom dijera nos hemos empobrecido pero volveremos con orgullo soberbia pero volveremos a edificar lo orinado así ha dicho Jehová de los ejércitos ellos se edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre ¿qué año se escribe el libro de Malaquías? bueno quizá por el 400 ya había pasado lo de Nabónido y había ya habían pasado varias cosas varias conquistas entonces Edom va a ser siempre digamos aborrecido va a ser destruido y eso va a ser la evidencia de que Dios ame a Jacob ya no como deciste que querés entender lo que está pasando dentro del texto y no querés irte más adelante a especular como el siempre casi siempre que pasa un evento bélico en Siria ya la profecía se está cumpliendo y yo he escrito acerca de eso que esa profecía se ha cumplido como siete veces ocho veces ajá muy bien ya estamos llegando estamos llegando al fin así que quiero hay una hay una pregunta y la voy a poner por Marco Antonio Muñoz eso me suena a un cantante pero bueno Marco no 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 hay problema si cuál es o son los retos de interpretación más difíciles del libro a días con los que se ha enfrentado en su estudio saludos maestro bueno gracias Marco y si hay otra pregunta pues ahí póngala ahorita porque tenemos diez minutos para preguntas muy bien una de las preguntas bueno uno de los versículos más difíciles que me ha tocado examinar ha sido justamente la cuestión del tiempo porque en hebreo no hay tiempo ya hay aspectos hay aspecto perfecto o aspecto imperfecto ya les he mostrado que las traducciones bíblicas Reina de la 60 las Américas la Jerusalén y podría mencionar a otras no se ponen de acuerdo en los tiempos entonces era un lío un lío poder investigar y decir ¿qué tiempo es esto? entonces yo tuve que comparar traducciones ir a los exégetas y luego ver el orden de los sucesos para decir no esto debe ser futuro porque todavía se está anunciando el futuro en base a un evento que pasó lo que sería lo que hizo Edón a Judá eso sería la época pasada y todas las sentencias serían futuras porque va a venir posterior no no me dejé guiar necesariamente por el el aspecto porque el aspecto puede ser perfecto o imperfecto pero sí me dejé guiar por el contexto propio del texto entonces la fluidez de la información eso es muy importante en el momento de traducir no se traduce para dar por palabra ¿no? ya del inglés al español se sabe de que hay que traducir la idea y no necesariamente para dar por palabra eso fue uno lo otro es la cuestión temporal ¿cuándo sucedieron los eventos? si Edón bueno ¿en qué circunstancias Edón fue infiel a Judá? ¿en qué circunstancias? habría que mirar a lo largo de su historia por lo menos lo que tenemos en la Biblia los diversos ataques Edomitas a Judá y uno comparar cada ataque y decir esto pudo haber sido el contexto de Abdias esto pudo ser esto pudo ser y al compararlas al examinar lleva justamente a los eruditos a proponer fechas ¿no? fechas para el libro de Abdias y muy tempranamente me convencí de que Edón tuvo mucho que ver con la caída de Jerusalén ahora los eruditos dicen que solamente Edón estuvo de de mirón estaba estaba pero yo creí que era más que eso por los versículos posteriores que dice no debiste haber entrado por mis puertas no debiste haber alargado tu mano para apoderarte y examinando saqueó saqueó pero si Edón solamente era un uno que estaba observando de lejos el ataque de Babilonia entonces su pecado fue pos caída de Jerusalén a recoger las migajas a recoger lo que sobró en cambio mi interpretación y para eso tuve que indagar muchísimo sobre el versículo 11 que dice estando tú delante de Israel Navidad 60 y yo traduje y otros más que me apoyaron a ver esa perspectiva es estando tú en contra y y eso permite ver que Edón formaba parte del ejército babilónico por lo menos como ejército vasallo o ejército que colaboraba y atacó tal cual a Jerusalén y se repartieron la ciudad para como todo ejército se reparten la ciudad para saquear no es que recogió lo que quedó buscando riquezas entre las cosas que quedaron que los jabilonios dejaron dejaron pienso que Edón si tuvo participación activa eso fue bastante difícil interpretarme todo mucho tiempo buscar todos los argumentos posibles y lo otro fue los cómo entender como una unidad literaria y allí es porque el versículo 10 en el versículo 10 hay un engranaje yo digo engranaje aunque otros podrían decir no aquí hay un error la primera parte del versículo 10 debe ir con el 11 la segunda parte del versículo 10 debe ir con el 9 y lo mismo podríamos decir del versículo final del versículo 7 quizá tenga que ver con el 8 o tiene que ir con el 7 pero como zona de burla ¿a dónde quedó la sabiduría de Edón? no hay inteligencia en él porque fue engañado por sus amigos y el versículo 15 también viene a ser para mí como un engranaje porque el versículo 15 debe ir con el 14 y el 15 debe ir con el 16 pero ¿por qué está así? porque quiere unirse para que haya una cohesión como dirían a otros y el último reto de interpretación que todavía no ha salido pues publicado porque no ha sido mi objetivo general es ¿cuál es el cumplimiento de los últimos versículos? la restauración de Israel y allí si ya entramos a territorio yo diría movedizo porque podríamos entrar a negar el cumplimiento profético de los últimos versículos o a espiritualizar eso no es el tema del libro ya hay otra pregunta ahorita la vas a ver ya es por Jorge Varas dice llegué tarde al stream así que no escuché la charla completa bueno te perdonamos mi pregunta es ¿la ciudad de Petra fue siempre Edomita? yo creo que no vio lo de los navateos sí la ciudad de Petra sí era una ciudad Edomita era pero la construcción moderna lo que hoy es una de las siete maravillas modernas del mundo eso fue construcción navatea eso ya es navateo eso no es Edomita entonces hoy en día tampoco podemos decir ah eso es herencia de los Edomitas eso es navateo ya entonces ya no hay otra pregunta entonces ya vamos a ver por terminado esto quizás vamos a vamos a ocupar parte de la próxima semana para terminar este capítulo 2 porque una vez más déjenme déjenme reiterar esto un libro de sólo 21 versículos del libro más corto del antiguo testamento podemos sacar tanta información y podemos y saben que le voy a decir una cosa aquí no le estoy adulando a Abner y no quiero no quiero usar las otras expresiones salvadoreñas cuando estamos adulando a alguien pero Dios nos ha dado un un como se llama un regalo en la persona de Abner cuando él hizo este libro este libro porque este libro en español es lo mejor que hay con respecto a un comentario que nos abre a nosotros de habla hispana las opciones como podemos ver en las en las en las notas del pie como Abner ha investigado el tema y ha tratado de claro él estaba estaba haciendo su maestría pero también nos ha entregado a nosotros publicando esta maestría ya ya más accesible al pueblo de la hispana le ayuda le ha ayudado para que así el pueblo de la hispana pueda tener toda esta información que que aún en el en el mundo de habla inglesa no existe es verdad no hay muchos textos que hablen de don y la comparación entre los diferentes pasajes proféticos exacto entonces en la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal los esperamos Abner y yo vamos a seguir con el capítulo 2 y en la última vamos a hablar del capítulo 3 donde él entrelaza las demás profecías contra domen nosotros profetas y también no vamos a ser tan secos vamos a también a dar una pequeña aplicación pastoral como como Abner hace en su último capítulo muy bien para la próxima charla respondo la pregunta sobre Herodes ok 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 está bien ok que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por estar atentos a esto y recuerden si quieren saber más de Abdias y de Abner el próximo sábado para ustedes a las 10 de la noche domingo a las 2 de la tarde para mí estamos aquí juntos una vez más aprendiendo junto con el profesor Abner Bartolo que Dios les bendiga comisiones chao que Dios les bendiga y de Abner que Dios les bendiga